Denunciarán al presidente Gustavo Petro por supuesta participación en política. Varios líderes de la oposición se sumaron a las críticas contra el mandatario por un mensaje enviado en redes sociales. Una nueva denuncia en contra del presidente de la república, Gustavo Petro, fue anunciada en las últimas horas, esta vez ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. La historia es que la senadora de la oposición María Fernanda Carles escribió en sus redes sociales que presentará una acción legal ante la comisión, por lo que considera una descarada participación en política de Gustavo Petro. Según la senadora del Partido Centro Democrático, el presidente pretende exaltarse la Constitución, la ley y la jurisprudencia que prohíben la participación en política. La discusión se avivó después de que el presidente Petro publicara un mensaje en el que, con motivo del fallecimiento de la senadora Pia Córdoba, envió un mensaje a los miembros de los diferentes movimientos políticos y sociales afines al partido del Pacto Histórico. Ante Pia, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico. Les propongo. Reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023. El Congreso Progresista. Escribió al mandatario de la República en su cuenta de la red social X. Luego, el presidente subió otra parte al mensaje a modo de explicación. En este señaló que se trata de la decisión de configurar un solo partido con miras a las elecciones del año 2026. Convocatoria al Frente Árbrio de cada municipio, departamento y la nación con todas las fuerzas democráticas que quieran. Ganar las elecciones de 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz, dijo. Otro de los que cuestionó al mandatario fue el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien preguntó si había cambiado las leyes en el país. ¿Y es que cambiaron la ley? ¿Ahora el presidente de la República puede participar en política? ¿O estamos en lo mismo de siempre? La ley es para todos, excepto para Gustavo Petro. Creo que Petro está ambientando en su reelección. Metió mucho café hoy, escribió. A las críticas se sumaron el congresista JP Hernández y el ex gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Ambos llamaron la atención del mensaje del presidente y aprovecharon para tirarle otras indirectas. Hernández vio a entender que el mandatario está más pendiente de hacer política que resolver los problemas diarios del país. Mientras Petro publica su preocupación por las elecciones del 26, en Santander están fuera de control los múltiples incendios que amenazan a cientos y cientos de habitantes. Es su obligación. En un plan de acción efectivo, brinda la solución a esta emergencia. Escribió apuntando imágenes de una conflagración. Y Zuluaga, por su parte, consideró que las palabras del mandatario eran una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente movió campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder.